¿Qué querrán? Ay, ¿ocupada, Fran? Un poco. ¿Dejaste mi despacho libre? Sí, por supuesto. Todo tuyo. Bueno, acaban de llamarlos. Del grupo de inversionistas chinos. Quieren una reunión virtual en la tarde. ¿De qué querrán hablar? Ah, no sé. Pero quiero que estés a mi lado. Por supuesto que estaré a tu lado. Cuenta con eso. ¿Pero qué rayos es eso? ¡Aquí va, ambulantes! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métene, métene! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Pase, avance! ¡Eso! 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 ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Sueve, suave! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya, queda! ¡Queda! 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 ¡Por favor! ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido al taller mecánico de Joel González, la leyenda. ¿En qué le podemos servir? En tu escape está haciendo mucho ruido. Creo que está soltado. Ah, mire, mire, mire. Nosotros lo solucionamos, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, mientras se espera, si quiere puede pasar a la bodeguita, tomarse una agüita o una gaseosa, no sé, lo que quiera. Ok, listo. Gracias. Con permiso. ¡Hola, hermano! Hay que soldar el tubo de escape. Sí, sí, amiga, amiga. Tranquilo, tranquilo. Acá lo hacemos. Bien, 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 hermano. Bien, bien. Oye, ahora, Gaspar, ¿por qué? ¿Por qué si demora tanto? A ver, lo voy a amar. ¡Ay, por Dios! Mi príncipe de Wakanda. ¡Sandra! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, me perdí en el bosque! ¡Soy ta perucita! ¡Ay, el lobo! ¡Ya te encontré! ¡El lobo viene! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, no, tengo miedo! ¡El lobo! ¡El lobo me atrapa! ¡El lobo! ¡Ay, no te voy a contar! Bueno, las gaseoncitas son dos soles. Y también me da estos... Estas galletas, por favor. Ah, ¿cuatro paquetitos? Sí, 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 por favor. Y me da también estos dos chocolates. Ok. Estos chicles. Ya. A ver, y estos jugos. A ver, son veinte con sesenta. Un momento. Jóbrese. Uy, por desgracia no tengo sencillo. Quédese con mi vuelto. Usted me hace recordar mucho a mi papá. Bueno, usted es muy amable. No, de nada. Más bien, disculpe. ¿Esa es una funeraria? Sí. El último paradero se llama. Aquí de muy bien tienen los mejores precios del mercado. Hasta han hecho un comercial para internet. Son muy famosos. ¿Qué práctico es tener un taller mecánico, una bodega y una funeraria en un solo lugar? Es que somos muy innovadores. Me disculpo un momento, por favor. Sí. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Sí. Bienvenido a nuestra funeraria Al Paso, el último paradero. Sí, tenemos el mejor servicio funerario del país a unos precios de infarto. ¿Me podría cotizar un cajón? Claro. ¿Cuándo piensa fallecer? No, no. El cajón no es para mí, sino para un familiar que ya está en las últimas. Ah, ok. Ah, entonces pueden ver nuestro cartelón. Sí. Y escoger el cajón a medida y gusto de su futuro difunto. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Por favor, tómese su tiempo. ¡Coqui! ¡Se formó la ruta! ¡Coqui! ¡Coqui! ¿Coqui? ¿Qué? ¿Coqui, se puede saber qué están haciendo los González en la calle? ¿Qué están haciendo? Pero han salido a la calle, a la vía pública y están ahí trabajando, no sé, como ambulantes. Acabo de ver a Jimmy llevando un auto hasta el buzón para que Joel lo revise. Después el viejo motoso está delante de su bodega clausurada vendiendo golosinas. Y los dos borrachosos con su cartel horroroso de la funeraria. ¿Por qué están haciendo todo eso? Pero yo qué sé, anda, cerciórate de una vez porque si no les voy a mandar a serenazgo. Voy a ver qué pasa. Ya. Estos muertos de hambre creen que pueden hacer lo que les da la gana. Aquí los únicos que hacemos lo que nos da la gana somos las personas como yo. ¿Qué pasó con el taller? ¿Por qué no están ahí? Ay, Coqui, tuvimos unos problemas de seguridad, así que estamos trabajando acá hasta solucionar esos problemitas. Ah, veo que Pepe, Tito y Don Gilberto están en la misma situación. Así es. A los tres nos cayó la mancada y nos cerraron los negocios. ¿A los tres les pasó lo mismo? Sí, a la vez. Qué mala suerte la nuestra, ¿no? Ah, sí, sí, ya lo creo. Disculpen, ¿ya terminaron con el auto? Es que tengo que irme. Sí, sí. Listo, maestro, ya le regalé el tubo. Ya no le va a sonar, pero nadita. Buen trabajo, muchacho. ¿Cuánto le debo? 50 para acá nomás, Pepe. Ah, Torres. Ahí, ahí, ahí. Estaba de color. Ahí estamos, eh. Pase, pase, por favor. Le da a su oceita, también le den a ti. Gracias. Ahí está. Ahí está, Pepe. Ahí está. Cuidado, cuidado. Hay que comprar un carro más grande, creo, ¿eh? Está entrando a la justa, está entrando. Sí, claro, claro. Ahí está, ven, está formido. ¿Qué está ahí? Bueno, maestro. Ahí está, ven. ¿Qué hiciste, no sé, no hay cualquier problema. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Ahí está, ahí está. Parece que nuestra suerte está cambiando. El cliente nos separó un cajón de alta gama. Nos hizo el día, compadre. Sí. Y a mí me compró varios productos y me dejó el vuelto. No, este negocio no, este, no... ¿Cómo sería la palabra, pero flaco? No visibiliza. Échale. Es eso. Si seguimos así, vamos a poder reabrir nuestros negocios en tiempo récord. Así es, compadre, ojalá nadie nos moleste. Ahora, familia, por favor, escúchenme un momento. Miren, yo sé que ustedes están aquí ganándose la vida honradamente, pero les voy a dar un consejo y quisiera que lo sigan al pie de la letra. De lo contrario, podrían estar en serios problemas y verse imposibilitados de seguir trabajando aquí en la calle. ¿De qué se trata, Coqui? ¿Cómo se me ocurre mandar a Coqui Reyes si la cabra siempre tira pa'l monte? Bueno, está claro que son ambulantes, así que voy a llamar a serenazgo de una vez. A lo buenas, sí. Les saluda un vecino ejemplar de las nuevas lomas que siempre paga sus impuestos a tiempo. Es más, siempre pago todo el año por adelantado. ¿Sí? Sí. Sí, soy yo. Los llamo porque en este momento hay un grupo de desadaptados en Wonderful Street que está ejerciendo el comercio ambulatorio. Así que les pido que envíen su brigada antimotines lo más pronto posible. Sí, por favor. Muchas gracias. Diego, estamos en problemas. ¿De qué rayos estás hablando? Parece que los González saben algo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que saben algo? Sí, algo. ¿Pero algo de qué? Algo, algo sabe. Algo sabe. Sí. ¿Qué quieres decir con que los González saben algo? No sé, eso es lo que me dieron a entender. Bueno, seguramente tú en los encuentros con esa gente le soltaste algo. ¿Cómo crees que yo lo voy a adelantar si yo también estoy involucrado en esto? Ah, podría ser, tú eres su familia. Sí, ellos son como mi familia, pero ustedes me dan trabajo, te echo comida, así que también les debo lealtad. Lo que sí, me dijeron que les parecía demasiado sospechoso que les pase todo esto al mismo tiempo. Perdón, que ellos están insinuando que yo tengo algo que ver con esas denuncias que les clausuraron sus negocios cachambrosos y su microbus aqueroso. ¿Tan evidente soy? Es cuestión de sumar dos más dos. Ya bueno, pero ¿qué cosas saben? No sé, algo insinuaron, no sé. Sí, pero ¿qué dijeron? Dijeron algo así como, sabemos toda la verdad. Yo traté de convencerlo de que no había ninguna verdad, pero ellos están muy convencidos de lo que dicen. Pero sabemos toda la verdad puede significar muchas cosas. Sí, yo sé, pero además acompañaron esa frase con una mirada medio rara. ¿Qué miradas? Ah, sí, como... No sé, anda, mira tú, mira. Tienes razón, Coqui. Algo saben. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para empezar hay que evitar enfadarnos, ¿ya? Y olvídate de sacarlos del acto. Demasiado tarde. Acabo de llamar a Serenajo. ¿Qué has hecho, incensato? Lleves a tu agujo, lleves a tu agujo. ¡Ah, su madre! No hay problemas, man. ¿Qué es eso? Señores, les informo que no está permitido el comercio ambulatorio en esta zona. Por favor, retírense. A ver, un ratito, ratito. Comercio ambulatorio, nosotros no estamos vendiendo nada. Estamos ofreciendo un servicio. Sí. Que es distinto. Y estamos trabajando en la calle. Y la calle es de todos. Ahí está. Retírense o tendré que confiscarle sus productos y enseres. Señor, usted no puede confiscarme nada. Ahora, tengo las boletas de todos los productos que vendo. No se atrevan a agarrar ningún caramelo de limón de la tienda de Don Gil. Porque si se mete con él, se mete con todos nosotros. ¡Sabasún usa la puña! Nosotros nos defenderemos con uñas y dientes. De aquí no nos mueve nadie. Así es. Tenemos derecho a trabajar. Sí. Así es. La calle de todos. Bien. Si no quieren entender por las buenas... ¡Allá! ¡Allá! ¡Rápido! 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 ¡Sáquelo! ¡Dónde va a ir! ¡Dónde va a ir! ¡Deténganse! ¡Dejen trabajar a esta pobre gente! ¿Estás seguro? Un vecino llamó para retirar a los comerciantes. Por Dios, no le haga caso a ese vecino atorrante y detengan este operativo. Los González son gente noble, gente honrada, gente que sobre todo saben guardar secretos. Así que déjelos trabajar, ¡por Dios! Bien, señor Montalbán, si así usted lo quiere... No solo yo. No solo lo quiero yo. Lo quieren todos los vecinos que aprecian mucho a esta honrada familia. Entendido. Aquí no pasó nada. ¡Nos vamos! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Fuera, fuera! ¡Váyanse! ¡Vos la llevan! ¡Vamos! ¡Fuerza familia! ¡Eso! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así si... si yo los he defendido? ¡Diego! ¡Diego! ¡Vamos a la casa! Bueno, no sé lo que está pasando, pero el plan de Coqui está funcionando. ¡Francheca! ¿Qué quieres? Bueno, es que había escuchado rumores de que a tu restaurante le va muy mal. Y eso, francamente, que es imperdonable. ¿Al restaurante le va mal? Sí, por supuesto. Mira, Francesca, además, pretender que esa manga de pelafustanes trate de ayudarte a reflotarlo habla muy mal de tu salud mental. ¿Qué quieres decir? Bienvenidos al restaurante Francescas, un restaurante de clase mundial. ¡Franchescas World Class Restaurant! Un restaurante de esos que solo ves en las películas de millonario. ¡Money, money, money! Dejes de sorprender por la exquisitez de nuestros platos. ¡Nuestros vinos! ¡De mejor calidad! Evidentemente es un vino tinto. ¡Qué finura! ¡Literal! Por dos. ¿Y si de postres hablamos? ¡Delichus! ¡Hármonos! ¡Hármonos! ¡Kan-Pong! Un servicio, cinco stars Con nuestra chef ganadora de un chivilín La Alesia Montalbán No lo pienses más Porque aquí la elegancia No tiene límites Y corre por nuestra cuenta Así que trae tu billete ¡Nos esperamos! ¿Y? ¿Me vas a decir que no sabías nada? ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, cuando estabas de paseo con tu chigoló ¿Qué es esta indominia? Eso es exactamente lo que es Una indomínia ¿Me va a dar algo? ¿Te sientes bien? Seguridad Seguridad, ayuda La señora Maldini se encuentra mal ¿Te sientes mal, Franchiquita? Diego, tiene que ser Ay, ayuda, por favor Ay, Beethoven es un genio Ay, me vibra ¿Aló, Frank? ¿Frank? Frank, no te entiendo Es como si tuvieras algo en la boca ¿Máscara de oxígeno? ¿Por qué tienes una máscara de oxígeno? ¿Video? ¿Me has mandado un video? No, no, espera Cálmate, cálmate Voy a ver de qué se trata Ay, no puedo creer que hayas hecho esto No, 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 ¿qué he hecho? Pégate ¿Qué es este comercio? Pero, por lo menos dime ¿Qué he hecho? Dime qué he hecho Ese comercial Ese comercial ¡Aqueroso! ¿Qué has hecho? Pero yo no entiendo nada La familia de tu Julia ¿Qué? ¿Qué idea de Jimmy? ¿Qué? ¿Qué has hecho, insensata? Tú de ida, yo de vuelta Mi templo Mi sueño Mi carrera Mi prestigio Todo por los suelos Lo siento, papá Todo comenzó por una serie de incidentes Yo no pensé que Julia iba a armar tanto escándalo Y luego Jimmy confundió las cosas Armó un escándalo Y alguien lo colgó Y de ahí vino lo del penal ¿Qué penal? Lo hice para salvarle La vida a la tía Maca y a Joel Ay, a mí me va a dar una embolia Pero también fue mala publicidad Porque asociaron la comida Con un motín Me muero Y luego los González Hicieron un comercial Para ayudarnos Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente es la raíz De todos nuestros males Y ustedes dos Tienen la culpa Por relacionarse con esa banda de engendros Que jamás pertenecerán a nuestro contexto sociocultural Pero la van a pagar La van a pagar de una vez Por todas Por todo el daño Que me han hecho Alex ¿Podemos hablar, por favor? ¿Qué quieras? Tengo algo muy importante que decirte ¿Ya nos dejimos todo? ¿Podemos ir a la banca de al lado, por favor? Siéntete, por favor Habla rápido Tengo cosas que hacer Tu papá me consiguió la beca ¿Ah? Quiero decir que él arregló todo Para que me vaya a México ¿De qué hablas? Gaspar dijo algo Y eso me dio una idea Entonces Fui a hablar con el profesor Locatelli Y él no me confirmó nada Pero se notaba que escondía algo Tu papá me consiguió esa beca Para que yo me alejara de ti Ya escuché suficiente, Jimmy Tiene todo el sentido del mundo Una vez que yo me fui Tu papá contrató a Salvador Lo tenía planeado Estoy seguro Jimmy, basta ¿Qué pretendes con todo esto? Los dos caímos en una trampa, Alicia Tu papá logró lo que siempre quiso Separarnos Mi papá no tiene nada que ver Con que tú y yo no estemos juntos Jimmy Agrediste dos veces a una persona Te comportaste como un salvaje Incapaz de controlar sus impulsos Colgaron un video Que terminó por hundir al Francescas Y de verdad No sé por qué estoy hablando contigo Si yo me hubiera quedado acá Si hubiera estado a tu lado No hubiera estado tan inseguro Vas a estar responsable de tus actos ¿Estás con él? Dímelo No tienes derecho a preguntarme eso Tan rápido olvidaste lo nuestro Déjame el vas ¿Vas a negar que pasaron la noche juntos? Ah Claudio lo vio Cuchareando Sin ropa ¿Qué? ¿Es cierto o no? Lo bueno de todo este caos Es que Alesia por fin terminó con el adefesio ese Eh hijita ¿Qué modales son esos? ¿Viste algo que ver con la beca de Jimmy? ¿De dónde sacas eso? ¡Contesta! A ver Primero me bajas el tono Y segundo No voy a soportar que sugieras Que soy capaz de esas bajezas Para controlar tu vida Júramelo Te lo juro Por lo que más quieras Mira Por mi madre si quieres Disculpen He tenido un maldijo Te dije que lo iba a descubrir Cúbrete Diego Jimmy no va a aceptar perder a Alesia tan fácilmente El muerto de hambre se le debe estar metiendo ideas en la cabeza La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable Eres un mentiroso y un invaduro Jimmy González Te lo agio 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 Te odio Jimmy González Claudio ¡Claudio! ¡Claudio! Señorita Alicia Disculpe Yo creí ver que... ¿Y por eso fuiste a gritarlo a los cuatro vientos? Yo me sentía muy mal No estaba en mis cabales Me arrestaron por un crimen que yo no cometí ¿Qué crimen? La casa quedó destrozada después de su fiestita Y su padre y la señora Francesca Me usaron como chivo expiatorio Yo no sabía eso, Claudio Bueno, ahora ya lo sabe Ya, pero eso no te dio derecho a ir a gritar Algo que no era verdad ¿Yo? Yo solamente dije que el joven Salvador había pernoctado aquí Nada más Nada más Seguramente los González, como siempre, exageraron mis palabras Bueno, ahora me voy a desatorar en el baño de visitas Que sus amiguitos inconscientes atoraron No eran mis amigos Yo era feliz Yo era la abeja maya revoloteando de flor en flor Me trataron como un vulgar delincuente Permiso Ya está Ya está Que me importa lo que Jimmy crea o deje de creer sobre mí Pero de ella culpar a mi papá Eso fue demasiado Para siempre Jimmy Jimmy, ¿qué quieres? ¿Qué haces acá? Tengo que ver a Alessia No creo que sea buena idea que te aparezcas así Pero es que si le escribo no me va a querer ver ¿Y por eso quieres invadir su casa? No, no, pero es que esto es importante Ya, ya, está bien, pasa, está en su cuarto Pero yo no tengo nada que ver en esto No, no te preocupes Cualquier cosa le digo que me metí por la ventana No sería la primera vez Ya, ya, ya Ya, ¿cuál es tu plan? Eh, ninguno Quiero que Alessia baje para que me escuche Ya, está bien Bien, pero escóndete donde nadie te vea Ya, ok ¿Me pareció el intercom? ¿Quién era? Nadie Ay, coqui, no te hagas Eh, no, el intercom no sonó Debe haber sido la corneta del heladero No sé ¿Y qué haces ahí paradote? Cerciorándome de que no haya moscas La campana extractora está sonando raro ¿Quieres que la revise? Si no estás muy ocupado con tus moscas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Todo bien Bueno ¿Practicamos aquí o en tu cuarto? Eh, mejor en mi cuarto Así nadie molesta ¿Y tienes algo que hacer después? ¿Qué te parece si vamos al cine? Ya, pues Sí Hay una película que me muero por ver La sustancia Justo estaba pensando yo en esa película ¿Sí? Sí, sí Dicen que es Bueno, puede haber Pero es muy buena Un día otro desapareció Era para siempre Pero la única creyendo lo era yo Era para siempre Era como se lo explico al corazón Porque yo Aprendí Que nunca es más probable Que aún siempre viene antes De un adiós ¿Te pasa algo, mi dulce de membrillo? En el almuerzo no dijiste ni una sola palabra Mi papá está triste ¿Tu papá está triste? Sí Y me da pena ¿Y por qué está triste? ¿Lo viste llorar? Se lo pasó llorando todas las vacaciones ¿Y por qué lloraba? Por ti, mam ¿Pero yo qué le he hecho? Se dio cuenta que estás enamorada de Gaspar Ay, criatura Yo soy una mujer joven y hermosa Tengo El derecho A rehacer mi vida Pero él está triste Que rehagas tu vida sin él Pero a ver, hijo mío Él es parte de mi pasado Yo ya Lo arranqué De mi corazón Y de mi memoria Pero él quiere que nosotros Seamos una familia ¿A qué te refieres con nosotros? Nosotros tres Tú Él Y yo ¿Por qué no tenemos una familia normal, mam? Todos los compañeritos de mi escuela Tienen una familia Feliz Bonita Y que la pasan bien bonito Yo también quiero tener una familia feliz Ay ¿Pero Tú no eres feliz con la familia que tienes? Tus tíos Te adoran Tu abuelito La abuelinda Yo Sí Sí Pero también quiero ser feliz con mi mamá Y con mi papá Como una familia normal Ay, mi belleza cuántica Creo que ahora no es momento de hablar de eso Está bien, mamá Pero piensa En lo que te he dicho Porque sería un sueño hecho realidad Que nosotros tres Rehagamos nuestra vida Como una familia feliz Y normal Está bien Anta, lleva los cuadernos a la mesa Que ahora yo te alcanzo Ay, qué problema Ay, por Dios ¿Será posible que Richard Wilkinson Realmente esté sufriendo por mí? ¿De verdad querrá que seamos una familia? ¿Teresa? O linda ¿Estás bien? Sí Pues mi instinto de madrastra me dice que... No Algo te pasa Ay, chica Bueno, la verdad a ti no te puedo mentir Si me pasa algo ¿Qué te aqueja? No, no sé cómo contarlo Sí sabes cómo contarlo Solo contándolo y exagera Mira, te lo voy a decir, o linda Pero prométeme Prométeme que no se lo vas a contar a nadie O linda Oh, linda Ay, ya, ya Ay, ya ves No, no debí decir nada Porque luego tú vas y abres tu bocota No, no, no Solo me quedé callada Porque estaba pensando si iba a cumplir esto Y sí He decidido cumplirlo Tienes toda la razón No lo contaré Así que Desembucha ¿Qué cosa? ¿Quieres regresar contigo? Mira, yo pensaba que nuestra historia había llegado a su fin Pero mi querubín mágico me dijo que... Que su papá me desea compasión y locura ¿Y has hablado con él? No, por supuesto que no No tienes que hablar con él No, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque yo estoy con Gaspar y tengo que respetar a mi novio Pero tampoco te estoy pidiendo que te lo chapes Tampoco que lo veas cara a cara Solo darle una llamadita Y aclarar este asunto Que es tan importante para tu hijo Sí, ¿no? ¿Estás segura? Tienes que aclarar esto lo antes posible Bueno, a ver, es que... Escúchame, yo tengo las cosas claras Mira, el Gaspar es el hombre de mi vida Yo me muero por él De hecho, los días que hemos convivido Para mí han sido los más maravillosos Ay, entonces tienes que aclarar este asunto Con el padre de tu hijo Y con el mismo Junior Porque parece Que tiene mucha ilusión De volverlos a ver juntos Sí Ay, Olinda Gracias por escucharme Gracias por tu consejo, chica Ay, Tere Para eso estamos las madrastras Escúchame Ni una sola palabra de esto a nadie ¿Aló, Richard? ¿Cómo estás? No, yo muy bien De verdad te pregunto cómo estás Porque mi criatura divina Después de que vino de las vacaciones contigo Me dejó pensando Me dijo que te vio muy triste Llorando por mí Y la verdad No te culpo Yo te entiendo Pero yo no sé Qué podría hacer Para aliviar tu pena Richard Tú eres un hombre Guapo Maravilloso Podrías tener a la enamorada Que quieras Y yo sé Que tú quieres estar conmigo Y que no me olvidas Quieres que volvamos A ser la familia Que éramos Pero no Mi camino es otro, Richard Yo estoy muy enamorada de mi Gaspar Él es el hombre de mi vida Y por respeto a él Yo tengo que dejarte claras las cosas Tú y yo Siempre seremos padres de Richard Jr Pero espero que aquí quede zanjado el asunto Sí, tú también cuídate Pensando todo el tiempo en ti A la hora del bitute Esto me va a hacer olvidar La clausura del taller Uy Mi madre ¡Pasa! ¿Qué fue con él? Papá ¿Qué ha pasado? ¿Quiere meterle? Sin botar, ven Papá Tenemos que hablar No me digas que ¿Hay más problemas en el taller? No, no, no Nada de eso, Gaspar Es otra cosa de lo que te quiero hablar Pero No sé si lo vas a poder soportar No me digas que le pasó algo a Teresa ¡Joel, habla! Me he dicho que no te diga ¿Le pasó algo a Teresa? ¡Terrible! Gaspar Mi tía está Con un problema existencial ¿Qué es eso? ¿Es Richard Williston? ¿Y el papá de Richard Junior? No ¿Qué estás cerruchando? No entiendo, Joel No entiendo Yo estaba seguro Que nuestro amor era verdadero Fuerte como una roca Fuerte Interminable como el mar No entiendo No, no, amigo Resignación, pe Ya, lo que queda Resignación, Gaspar ¿Sabes qué cosa no comprendo? Y me lo vas a decir tú a mí ahorita ¿Ya? ¿Qué tiene él? Que no te engañó Ah, no, pe No, no Si vas a hacer esas preguntas difíciles Y vos tenés que ser sincero ¿Ser sincero, pe Pero eso está sacado o no? No, que las cosas como son, pe Gaspar O sea La calle está dura, ¿sí o no? La situación está complicada Está dura Y esa competencia también está bien dura, pe A ver, lanza Ya lanza ¿Qué es? Ah ¿Qué hay? Lánzame Pues más, ándame, mi compadre ¿Para empezar? Ya Mide metro noventa, pe Yo también Ah, puede ser Tiene el puerto atlético, pe Yo también, ¿o no? Pega, pe Este es rubio, pe Blancón, también Yo soy negro y sabroso Ah, buen punto Este es piloto de avión Yo soy mecánico De motor a motor Estamos parche Gaspar, ya Pero no hay nada más que hacer, pe Gaspar O sea, mi tía quiere estar con el padre de su hijo Y ya está Más Nike Es que eso no te lo puedo creer La Teresita no me puede hacer eso Ah, no sé, pe Habla con ella para que te aclare Las cosas Ya, mío Escúchame Una foto ¿Eh? Para ver con quién me voy a enfrentar Una fotito No, no, no No hace una foto, pe No, no, no Eso es masoquismo, pe No hace una foto, pe No, no, no No seas palta, pe No seas palta, pe No, no, no Para ver, ¿cómo es el choque? No, no Es que no voy a tener que buscar Voy a tener que Me ajusta, la tengo acá En fondo de pantalla Seguían, chequían ¿Es él? Sí Está arreglado ¿Sí, eh? Mm ¿Se parece a poco basado? Sí, puede tener menos onzo, creo, ah ¿Qué hambre? Ah, no Y tiene sus cositas también, ah Ah Tiene sus bienes, pe Tiene sus billetes Tiene sus fichitas Tiene su casita propia Su carrito Ya, pe, ya, ya ¿No tenía que enfrentar cuerpo a cuerpo? No, 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 mano No te lo recomiendo ¿Por qué? Cuando se molesta le dicen hol ¿Y yo qué hago? No, no Si nos hemos mechado Nos ha reventado a todos juntos A Pipe, a Tito, a mí, a Félix Hasta la Pixar hizo Joel, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que renunciar a mi Teresa? No, es que ya fue, pe Escúchame Ese chivolo necesita Una figura paterna ¿Me entiendes? Ya está, pe Yo podría ser su figura paterna Qué necio eres Pero él es su papá Ya está Tienes razón, Joel Richard, yo no merece tener una familia Y yo no soy nadie Para arrebatarle esa alegría al niño ¿Eso quiere decir qué? Que voy a renunciar Al amor de Teresa, Joel La quiero tanto Que deseo su felicidad Aunque no seas conmigo Disculpa, mi amigo No quise ocasionarte el penón No era una cosa que pasó Si no había ¿Por qué no dejaste Que Serenazgo se llevara A los González de la calle? Esa gente da muy mal aspecto Al vecindario Es que No quiero que tomen Represalias contra nosotros ¿Y por qué tendrían que vengarse? ¿Hay algo que no me has contado? Bueno Digamos que quizás Yo tuve algo que ver Con la cancelación De sus negocios ¿Qué cosa hiciste? Es que Con ese comercial asqueroso Arruinaron nuestro restaurante Frank No podía quedarme De brazos cruzados Somos inversionistas Después hablamos de esto ¿Aló? Señor Boyón Qué gusto saludarlo Hola, Boyoncito Flacheta, Diego Qué alegría ver los socios ¿Cómo marcha todo por Lima? Acá está todo bien Gracias por preguntar El restaurante marcha muy, muy bien Está lleno todo el tiempo Sí, hemos retrasado la atención Para poder reunirnos contigo Señora Francesca Señor Diego Qué bueno que los encuentro Justo quiero le coger Unas cosas del camelino De los cocineros Señora Lee Qué sorpresa Estamos en una reunión importante Espérenos Ay, ay, espérenos Veo que tienen A una compatriota Trabajando con ustedes En el restaurante ¡Chuli! Boyón Mucho gusto Señor Boyón La señora Lee Es una pieza fundamental En la cocina de Francescas Sí, sí Ella es la encargada De toda la comida china Sí, pero lástima Que todo se terminara ¿Terminara? ¿Por qué dice eso? Porque la comida se acabó Voló Yo quisiera que la señora Lee Sea la representante Del restaurante Suplesencia me da confianza Para invertir mi dinero ¡Ya está! Felicitaciones, señora Lee Oficialmente usted Es la flamante imagen Del re Relanzamiento del Francescas Gracias, señor Diego Gracias, señora Francesca Ale todo lo que esté En mis manos Para llevar a Lee Viva el establante Estamos seguros De que será así Gracias por asumir Esta difícil tarea Ahora busquemos Un nuevo nombre Para el re Relanzamiento ¿Y qué tal si le ponemos Como se llamaba Mi chifa Ji Yong? No, no No podemos usar Ese nombre Mire Ese nombre es ¿Cómo decirlo? Es muy Muy popular Muy popular Y nosotros queremos Hacer comida china Una fusión de élite Ah, cumpliendo Cumpliendo Necesitamos un nombre Que explique bien Nuestro cambio Ay, ¿cuál será? Pensemos Ya sé ¿Qué te parece? Francesca Es claro Directo Y sobre todo Económico Porque solamente Tenemos que cambiar Una letra No todo el logo Me encanta Y pronto Su rostro estará En el lugar Que le corresponde Señor Ali Desde hoy Usted es oficialmente La jefa de cocina Del Chifa Fusión Flanchescas Es un honor Para mí Le presentar A esta marca Tan importante La bajale duro De sol a sol Para hacer Que el Flanchesca Se posicione Lápidamente En el Lanking Gastronómico Oriental del Pelú Eso A vos Y todos ustedes Están invitados A participar En esa nueva etapa Del restaurante Si es que así lo desean Claro Va a haber aumento ¿Qué cosa? Después de lo que permitieron Que pase en mi ausencia Lo último que quiero Es reclamos salariales Perdón, papá Muy bien ¿Y tú, Salvador? ¿Qué piensas del cambio? Muchas gracias, Chef Diego Por esta oportunidad Pero necesito tiempo Para pensar ¿Pensar qué? El giro me parece muy bueno Y el aprovechamiento De los capitales De los turistas Que van a llegar al país Pero ¿Por qué la chef Alessia No va a estar a la cabeza?